Hola, ¿cómo están? Seguimos aquí en Nioh 2 y les enseño la pantalla desde inicio, porque ya arriba, si ven, ya no nos pone ahí, este, meterte a la PlayStation Store para descargar la expansión, nada más que no la había descargado, ya tenía ahí el Pass, porque lo compré desde hace mucho tiempo, entonces, nada más para mostrarles qué pasa cuando ya tienen los DLCs, ya se meten acá, así como normal. Y seguiremos con las misiones que se habilitaron después de matar a Otaquemaru, no mames, creo que es el jefe más difícil, una nueva región ya está disponible, puedes creer ella desde el mapa del país, misiones agradas al dojo, liberación, golpea como un yokai, vale banda, miren, entonces ahorita si ya nos matemos aquí, ya vieron, discípulo tengo, oscuridad en la capital, primer samurái, sale banda, pero antes de ir, vamos a acabar todo esto de acá, en la región resplandor, y por acá me he encontrado unas cositas que, no sé si te vas a ir a por acá, aquí está, miren, ah perro, ahí está, descubríte los siguientes objetos, capucha blanca del Ministerio de Justicia, el castillo Suraga, se encuentra en la provincia de Echizen, Otani Yoshitsugu, hizo renovaciones a gran escala en el castillo y lo convirtió en una residencia, pero el castillo quedó sin señor después de la batalla de Sekihahara, por lo que quedó bajo el mando de un gobernador local, vale, nos parece que eso es todo ahorita lo que se habilitó, y lo que vamos a hacer ahora, bueno, antes de meternos allá, miren, hay nuevas cositas, memorias de Amri, la opción de conjuntos de características, permite guardar y restaurar conjuntos de características de personajes, estos conjuntos constan en el equipo, Jutsu listo, personalizado de habilidad activa, armonización de espíritus, guardianes y núcleos de alma, estadísticas de personaje, habilidades aprendidas y títulos recibidos, al guardar un conjunto de características, podrás restaurar estos ajustes, más adelante mientras tengas un nivel de reencarnación, si restaurarás un conjunto de características con un nivel menor actual, se recibirá la diferencia de la Amrita, si restaurarás un conjunto de características, o sea, para guardar así como que toda tu creación que ya hayas creado, valga la redundancia, ah, mira, aquí podemos ver que es el víxido obtenido por Magia OVNIO, Magia OVNIO, por qué no, velocidad de recuperación de KIA, fuerzas, eso es lo que más le estamos apostando, lista de títulos, parece que acá no, y aquí hay dos, rastreo de objetos divinos, buscador de objetos divinos, eso fue por cuando levantamos a Tequemaro, nos dieron esto, los objetos ya divinos, igual de banda, qué loco, eh, bueno, vamos a hacer lo siguiente, antes de meternos junto aquí, tenemos santuario, se desbloquea la función de las piedras de la penitencia, entrega un accesorio de tu elección para recibir una piedra de la penitencia, aumenta la penitencia de la piedra al derrotar enemigos, y úsala para fortalecer tu accesorio entregado, ala, eso lo vamos a dejar para otro video banda, bueno, lo vamos a hacerlo de una vez, de una vez, y lo dejamos este como un video de piedra de penitencia, entrega un accesorio de tu elección para recibir una piedra de la penitencia, a cambio, eh, portar una piedra de la penitencia aumentará el poder de ataque y la salud de tus enemigos, pero a cambio, es probable que los enemigos derrotados entreguen un equipo de regresada divina o superior, al derrotar enemigos, aumentarás el valor de la penitencia de la piedra, de la penitencia, jajaja, aumentarás el valor de penitencia de la piedra de la penitencia, realizar rituales de descanso para la piedra de la penitencia, te permitirá reclamar tu accesorio entregado, durante este proceso la posibilidad de que tu accesorio se fortalezca, dependerá del valor de penitencia de la piedra, es como el diablo, eso es muy diablo banda, entonces nos metemos acá, aquí puedes entregar un accesorio, recibir una piedra de penitencia, a cambio, selecciona el accesorio que quieres entregar, vamos a ver, vamos a ver, que podemos entregar, podemos entregar todo esto, vamos a entregar pues algo que tengamos repetido, así de fácil, pues debe ser algo, algo raro, lo vamos a poner aquí, por tipo, vale, tenemos uno de dos hojas, y parece que son las mismas, si cambian, si cambian, calabacita de Tokishiro, ok, tenemos estos tres, a ver, como no quiero, no, estos no son, estos son diferentes, o no quiero quedarme, ah, miren, este rosario, vamos a entregar, vamos a ser nada más un caliz, banda, dificultad del sueño, de los fuertes, ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, este que vamos a entregar, es nivel 90, banda, no me he dado cuenta, este pinche rosario, y está bien, y quiere recibir la piedra de la penitencia, con los ajustes, ajustes seleccionados, vale, sueño de los fuertes, no sé si bien que se hace, pero bueno, queda la penitencia recibida, ok, ok, sale, no sé que vaya a pasar después, pero se supone que ya, dificultad va a aumentar, aquí antes de irnos, banda, a realizar ofrenda, recomendamos a Toquemaro, mira, ya nos dejó las espadas divinas, todo eso, sale, entonces, esto, lo vamos a ir, vendiendo, ya saben, la lanza de Zebo, de demonio, no tendría sentido, llevar esta chita, miren, ya cuánto se potencializa, el ataque, no mames, ahora sí que me detengan, vale, nada, dejen, esto tanto lo hago, para que ustedes lo vean, también manda, como es que habitualmente, vendemos estas cosas, que lo se da el gama de trueno, baja un poco más, pero no, no se acerca, ojalá nos hayan dado, unas tonfas de las chidas, o sea, eso también para, ver si tuvimos un poquito de suerte, oh, aquí está, tonfa de espíritu de hueso, hola, estas meten, corrupción, ya no tendría sentido, llevar estas, bueno, voy a dejar las dos, voy a dejar las dos, para que no nos aloquemos, tonfas reales, miren, estas sí, ya las voy a dar, sin albor, dragones gemelos, minuaciones, esto es un, no se acercan a las chidas, yo creo que me dan las tonfas, oh, pensé que ahí estaban las tonfas chidas, las de Sarutobi, miren, tonfas de Sarutobi, vale, esas dan el cañonazo, van de esas tonfas de Sarutobi, dan un super cañonazo, que después se los voy a enseñar, en una wheel, no mames, están, rudísimas, nos dieron de todo, o sea, nos dieron de todas las armas, parece, hasta el arco largo, ya no tiene sentido, llevar este arco largo, ok, no tiene sentido este rifle, y así van, van haciendo, con los objetos reales, que chido, es como cuando el diablo encontraste, que hay un objeto de esos, no mames, no mames, yo le hablaba a mi primo, a mi primo Rafa, por ahí, si no está viendo luego, se acordará, no mames, encontró una espada, una espada que mete, y que roba vida, y que no sé qué tal, no mames, será lo loco, aquí por ejemplo, resistencia al veneno, daño de puñalada, de puñalada, recibe resistencia a otros reinos, defensa, yo creo que lo del veneno, no lo utilizamos así, que digas, ay, super, super mucho, casco de hijo del sol, podríamos tener este, entonces no tiene caso, llevar eso, ese casco de hijo del sol, nos dieron mucho, corona real, vean esto, vean esto, todo lo que nos dio, después de la, ok, ok, nada de esto, todo nuevo, todo nuevecito aquí, corona del sol, tenemos que vender esta, brazaletes de navegador, calabaza, kawani, clan kawani, ok, volador, misterio, kingo, guerrero, ok, dragón de trino, tigre, vale, ya casi acabamos, o sea, ya casi acabamos, banda, estoy vendiendo esto, para irme al 100, en la siguiente misión ya, irme todo bien, y mejorar, o sea, ponerme las mejores defensas, y entrar, supongo que ya, los siguientes, el DLC ya son misiones, 150, 130, no, no sé, no me imagino, pero, por ahí donde andar, no, creo que no es un ajuste dinámico, la dificultad de Nio, o sea, no se va ajustando al nivel que vas haciendo, me parece que ya son bases, y obviamente, eso permite, que tú puedas formear un poquito, estas tengo que vender unas, puedas formear un poquito, y este pastillero, y pues, enfrentarlo de la mejor manera, la siguiente misión, y así, vale banda, aquí en el Toyo, miren lo que se habilitó, necesitamos, dominio de vara, compuesta requerido, ooooh, dominio de puños requerido, banda, estas creo que son otras armas, que se habilitaron, eso lo vamos a hacer después, aquí, piedra de penitencia, uno, si entregas un accesorio, puedes recibir una piedra de penitencia, y a cambio, mientras poseas una, una, la salud del poder, ataques de los enemigos aumentará, pero, también aumenta la posibilidad, de que entreguen equipo de rareza divina, o superior, cuando juegues en una dificultad, basada en el nivel de dificultad de la piedra, o superior, la penitencia de la piedra, aumentará al derrotar a un enemigo, en un índice, proporcionado a la, ambrita obtenida de cada enemigo, realizar rituales, ahí, realizar rituales, ah, que pedo, como me puedo bajar acá, realizar rituales de descanso de la piedra, de la piedra de penitencia, hará que la piedra desaparezca, y te permitirá reclamar, tu accesorio encreado, durante este proceso, la posibilidad de que tu accesorio, se fortalezca, dependerá de la penitencia de la piedra, analizar los rituales de descanso, el poder de ataque del enemigo, los líneas de entrega de equipos, se restablecerán, si recibes una nueva piedra de penitencia, después, su penitencia, y su valor más, se restablecerá, a los valores iniciales, y aquí el dos, puedes fortalecer las piedras de, los efectos de una piedra de la penitencia, al maximizar su penitencia, la potencia de estos efectos, estará representada por un valor más, los siguientes valores aumentan, a medida que aumenta el valor más, de una piedra, la salud y el poder de ataque, de los enemigos, el índice de entrega de equipo, con una rareza divina superior, o sea, ahí superior a la rareza divina, la probabilidad de que aumentes, la rareza de tu accesorio entregado, la probabilidad de que aumente, un valor más, de tu accesorio entregado, vale, y piedra de penitencia 3, cuando estés en una expedición, o juegues con visitantes, la salud y el poder de ataque, de los enemigos, no se ajustarán, pero tu piedra ganará, menos penitencia, también ten en cuenta, que el valor de penitencia, de una piedra, no aumenta en absoluto, durante el modo multijugador, cuando el valor más, haya pasado, cierto nivel, o sea, también te incitan a jugar solo, o sea, eso está raro, y ya nada más vamos a ver aquí, lo que ofrece, lo nuevo que ofrece el DLC, miren, puñitos, los puñitos, y la vara compuesta, miren, ooooh, vara compuesta, ya iremos viendo las pasivas, que nos pueden ayudar de ahí, y eso es todo banda, y ya nada más, antes de irnos, vamos a ver si, podemos mejorar aquí, nos vamos a ayudar a Yin Yang, nos vamos a ayudar ahora, las de, las tonfas, que nos dieron, tonfas de hueso, puta wey, 668, y todavía no están maximizadas, 668, miren, esta haxin, puta, no, 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 no quiero ver qué va a pasar después, y aquí los casquitos, este casquito pesa 6.6, miren, este se puede ir hasta 5, 6.5, puta, banda 5.3, su madre, ay no, wey, es el mejor casco, parece de los cascos de Guillermo del Toro, de sus películas, papu, papu, es amarillo, es el problema, pero bueno, vamos a ir aumentando valores, no seas cabrón, vean nada más, vean nada más, todo lo nuevo, todo lo nuevo, 2.3, 1.5, vamos a dejar así, me late esa comida, bueno, está raro, pero, aquí nos baja, la defensa de otras cosas, nos baja mucho de todo, pero bueno, la defensa física, nos la aumenta chido, pero bueno, a ver si se va a quedar, está raro, pero bueno, pinche combinación más rara, pero, que mamori y eso, y ya banda, eso es todo, y pues ya banda, nos veremos en el próximo video, ya probamos un poquito, y sobre todo, eso de las piedras de penitencia, les digo, eso de las piedras, en teoría, nos podemos meter aquí, eh, donde era, santuarito, piedra de penitencia, reclamas nada más, entrega accesorio, y ya, dificultad, dice, el sueño de los fuertes, eh, probabilidad de aumentar rareza, 40, probabilidad de aumentar un valor más, no dice ahí, eh, penitencia cero, entonces, inclusive, si ustedes, aquí en el mapa, le ponen así, nos podemos ir al sueño del samurái, aquí el sueño de los fuertes, o sea, ahí ya se cambió, se cambió al sueño de los fuertes, ¿sale? Entonces, pero bueno, pero bueno, yo creo que las siguientes misiones, banda, lo voy a hacer, este, así normal, voy a quitar la piedra, y eso, para que ustedes vean, el juego base, ¿sale? no voy a meter piedras de penitencia, de momento, miren aquí otra cosita, vamos a verla, descubriste el siguiente objeto, Kusanagi Tsurugi, el santuario, Atsuta, se encuentra, en la provincia de Owari, es famoso, por ser el hogar, de la legendaria espada, japonesa, conocida como, Kusanagi no Tsurugi, por lo que es el, segundo santuario, más distinguido, después del santuario, hice en Japón, ¡Vala! Bueno, banda, pues ya tienen, encontramos otra cosa, por acá, antes de irnos, banda, no para acabar con esto, descubriste los siguientes objetos, Toyota, Sakai, era una región industrial, que se extendía, por la frontera, de las provincias de, Zetsu, E, Izumi, aunque floreció, como puerto comercial, y centro de negocios, se quemó hasta sus cimientos, durante el, el asedio de Osaka, ¡Vala! sale banda, nos vemos en el próximo video, ahora si ya empezaremos, con las siguientes misiones, el amaneceder, esperanzador, yo creo que podría ser esa, creo que es lo que seguiría, esto ya es, no el 20, vale, nos vemos en el próximo video, ya, sí, ya, ya,